Con autos de serie Aquí de Kazajistán Son Deniz Berezovsky Kazajistán Deniz Berezovsky Ignat Markov Aquí vienen Antel, Manelsov, Dimitri, Pavlov A bordo Artur Aquí están Están Mucho más potentes Están 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 Esto significa que el podio será por nosotros. Entonces, que en Kazajstán tendremos otra edad de Dakar. Esto es muy agradable y muy agradable, que todos los equipos funcionaron en 100%. ¡Malditos, chicos! ¡Ura! ¡Paz, adiós! ¡Aliya! 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 y toda la gente Delfini all for racing ¡Gracias!